bienvenidos a un nuevo vídeo pues nada aquí estoy en el circuito de rugby con mi vbc si no lo habéis visto lo tenéis en el canal en esta ocasión me trae una carrocería de camión muy chula y bueno aquí tenemos los planitos del coche para ir revisando cosas normáticos matrix nuevo aquí vamos a frenarlo y nada vamos a probarlo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.